hola que tal a todos sean bienvenidos a este vídeo como pueden ver en pantalla el día de hoy vamos a hablar de la telenovela la patrona esta que se dio por allá en el año 2013 pero que el día de hoy sigue dando mucho de qué hablar y sus repercusiones tras cada repetición no dejan de generar emociones en sus internautas o televidentes pero quieres saber cómo lucen sus personajes al día de hoy no te pierdas este vídeo como inicio de nuestro recorrido tenemos a gabriela suárez y a verónica dantes que fueron interpretadas por la misma persona es decir a la serie arámbula conocida como la patrona en la telenovela esta es una actriz y cantante mexicana nacía en chihuahua el 6 de marzo de 1975 al día de hoy cuenta con 48 años de edad y sigue deslumbrando con su belleza su compañero de protagónico fue jorge luis pila quien interpretó a alejandro beltranguerra este nació el 3 de agosto de 1972 es un actor de televisión cubano de ascendencia checa reconocido por participar en telenovelas como el norte del corazón secreto de amor subete mismo tomás sabe el diablo y demás al día de hoy cuenta con 50 años de edad antonia guerra fue interpretada por christian bach esta nació en buenos aires argentina el 9 de mayo de 1959 lastimosamente falleció el 26 de febrero del 2019 esta fue una actriz y productora argentino mexicana quien a sus 59 años lastimosamente perdió la vida a causa de un paro respiratorio cabe destacar que fue esposa de humberto zurita y madre de sebastián zurita y emiliano zurita irene montemar godinez interpretada por erika de la rosa erika nació en ciudad juárez chihuahua el 25 de septiembre de 1982 es una actriz y modelo mexicana quien ha participado en telenovelas como pasión morena emperatriz la patrona y caer en tentación el día de hoy cuenta con 40 años de edad patricia montemar godinez interpretada por alexandra de la rosa esta nació el 12 de mayo de 1979 es una actriz y directora mexicana de 44 años de edad el día de hoy luis vampa o mejor conocido como lucho fue interpretado por gonzalo garcía vivanco quien nació el 25 de diciembre de 1981 es un actor y modelo mexicano conocido por soy tu fan la patrona relaciones peligrosas y tierra de reyes al día de hoy cuenta con 41 años de edad el ingeniero alberto espino fue interpretado por cristian de la campa quien nació en houston texas el 15 de noviembre de 1981 es un actor y modelo estadounidense hijo de padre mexicano y madre estadounidense al día de hoy cuenta con 41 años de edad su última aparición en televisión fue en el 2022 en la telenovela cabo ricardo villegas goldenstein fue interpretado por aldo gallardo nacido el 24 de septiembre de 1978 en baja california tijuana es un actor y cantante mexicano que de su niñez supo de su actitud con fe para la actuación el día de hoy cuenta con 44 años de edad y sigue vigente en la televisión aníbal villegas interpretado por juaquín garrido nacido en méxico el 7 de mayo de 1952 es un actor de cine teatro y televisión mexicano quien al día de hoy cuenta con 71 años de edad prudencia godinez de montemar interpretada por kenia gascon esta nació el 10 de marzo de 1965 es una actriz multidisciplinaria mexicana actriz escritura y música estudio tres carreras universitarias toca siete instrumentos piano flauta guitarra acordeón clarinete saxofón y batería al día de hoy cuenta con 58 años de edad rodrigo balmaceda mejor dicho mano de hierro fue interpretado por diego soldano este nació en buenos aires argentina el 18 de enero de 1969 es un actor argentino radicado actualmente en la ciudad de méxico cuenta con 54 años de edad julio montemar interpretado por carlos torres torrija este es un actor mexicano de origen venezolano nacido el 14 de febrero de 1968 el día de hoy cuenta con 55 años de edad francisca mogollón de suárez giraldín siniat fue quien la interpretó esta nació en niza francia el 25 de noviembre de 1973 es una actriz y cantante francesa nacionalizada mexicana y también nicaragüense al día de hoy cuenta con 49 años de edad poncia jiménez interpretada por maru bravo esta actriz es mexicana reconocida por sus papeles en los plateados 2005 la patrona 2013 y guerra de ídolos en 2017 constanza goldenstein de villegas interpretada por suria macgregor esta es una actriz mexicana con una amplia trayectoria con más de 30 años en la televisión nacida en 1964 en la ciudad de mexico así luce al día de hoy gastón goycochea periodista fue interpretado por mario alberto loria camino quien nació el 27 de julio de 1977 es un actor mexicano quien al día de hoy cuenta con 44 años de edad ramón izquierdo interpretado por irineo álvarez que nació el 7 de noviembre de 1967 es un actor mexicano que ha participado tanto en películas como en telenovelas reconocido por sus papeles en ladrón de corazones el robo amor y la patrona al día de hoy cuenta con 57 años macario gaitán interpretado por francisco paque y vázquez este nació el 22 de agosto de 1978 actor mexicano nacido en guadalajara jalisco ha participado como villano en la patrona y también en rosario tijeras ramiro chacón o simplemente el lagarto esto fue interpretado por tomás goros tomás nació el 6 de mayo de 1958 al día de hoy cuenta con 65 años de edad mexicano con larga trayectoria en la televisión como villano lucecita manola 10 fue quien le dio vida a este personaje esta nació en monterrey el 28 de junio de 1974 es una actriz mexicana conocida por su trabajo irrelevante en telenovelas al día de hoy cuenta con 49 años de edad hernando beltrán guerra interpretado por manuel balbi manuel nació en guadalajara jalisco el 13 de marzo de 1978 es un actor mexicano de teatro cine y televisión al día de hoy cuenta con 45 años de edad tomás suárez o simplemente conocido como el tigre por ustedes padre de gabriela este personaje fue interpretado por francisco javier díaz dueñas actor mexicano quien en la actualidad cuenta con 71 años de edad valentina vidal san martín de niña fue interpretada por andrea benly esta es una actriz de novelas infantil mexicana quien así luce en la actualidad con más de 124 mil seguidores en sus redes sociales díganme ustedes si recuerdan a este personaje david beltrán suárez interpretado por martín gonzález barba nacido el 2 de diciembre de 1989 es un actor modelo y emprendedor mexicano conocido por sus papeles en yo soy frank y último año y demás al día de hoy cuenta con 33 años de edad david beltrán suárez en su versión de niño hijo de la patrona o gabriela este personaje fue interpretado por patricio sebastián que nació el 3 de marzo de 2003 al día de hoy cuenta con 20 años de edad maximiliano suárez mogollón o simplemente más fue interpretado por etnio risiardi en su versión de joven este es un actor y modelo italiano nacionalizado mexicano que en el día de hoy cuenta con 37 años de edad similiano suárez simplemente más en su versión de niño fue interpretado por emiliano caballero este actor mexicano juvenil que al día de hoy cuenta con 23 años de edad nacido en méxico el 24 de noviembre de 1999 la doctora gertrudis aguirre fue interpretada por anilu pardo esto es una actriz mexicana nacida en michoacán en el año de 1970 lucas guillén fue interpretado por mauricio garza mauricio es un actor mexicano que nació el 5 de mayo de 1992 también se le reconoce como comediante de cine y televisión ha participado en diferentes producciones al día de hoy cuenta con 31 años de edad romina romero ayudante de gertrudis fue interpretada por aurora hill esta es una actriz nacida el 13 de enero de 1977 al día de hoy cuenta con 46 años de edad milagros otra ayudante en la clínica de gertrudis este personaje fue interpretada por rocío canseco quien tiene una trayectoria de más de 21 años en la actuación cecilia jiménez este personaje fue interpretado por gina vargas gina es una actriz mexicana nacida el 27 de junio de 1983 al día de hoy cuenta con 40 años de edad valentina vidal san martín en su versión de joven fue interpretada por bárbara singer bárbara nació el 14 de agosto de 1991 al día de hoy esta hermosa actriz juvenil cuenta con 31 años de edad leonardo guillem minero fue interpretado por iñaki gozi suscríbete